En los últimos años, las bibliotecas universitarias han sido protagonistas de grandes cambios, y la Biblioteca de la Universidad del Rosario es un claro ejemplo de esta transformación profunda. Pasó de ser un depósito de libros a convertirse en un moderno centro de apoyo a la docencia, la investigación y el aprendizaje, lo que la posiciona como una de las más importantes de Colombia. Con sus cuatro sedes, equipadas con recursos físicos, bibliográficos y tecnológicos, ofrece apoyo constante a la comunidad rosarista. Cerca de 2.000 metros cuadrados de espacio, con más de 1.000 puestos de lectura, computadores de escritorio y portátiles, terminales de consulta con tecnología touchscreen, red inalámbrica y tecnología de identificación dactilar para el préstamo de material, entre otros. La Biblioteca de la Universidad del Rosario se ha convertido en los últimos años en un moderno centro de apoyo hacia la docencia, investigación y extensión, potencializando el uso de nuevas tecnologías y proporcionando los servicios de alta calidad. Esta realidad ha sido posible gracias a un decidido apoyo y reconocimiento de nuestras autoridades, el compromiso constante de los funcionarios de la biblioteca y un plan de desarrollo pertinente y diseñado a la medida de cada vez más cambiantes necesidades de nuestros usuarios. La certificación ISO 9001 a todos nuestros procesos y servicios, otorgada en 2007 por IconTech, da fe de la calidad y afianza el compromiso que tenemos con la comunidad rosarista. La sede es Biblioteca Antonio Rocha Alvira, Vivara, y Biblioteca Escuela Ciencias de la Salud, Vivex, abren sus puertas de lunes a sábado, brindando soporte a las facultades ubicadas en el claustro y en la Quinta de Mutis. Adicionalmente, las sedes de la Biblioteca del Hospital Universitario Mayor, UM, Mederi, y la Biblioteca de la Sede Norte apoyan las labores de los docentes y estudiantes cuyas actividades académicas e investigativas se llevan a cabo en dichas instalaciones. Cumpliendo con su misión de apoyar las actividades de docencia, investigación y extensión, la biblioteca cuenta con colecciones del más alto contenido científico, académico y cultural. Los integrantes de la comunidad rosarista contamos con una colección impresa compuesta por más de 110.000 volúmenes de todo tipo de material bibliográfico y 2.200 títulos de publicaciones seriadas impresas. También con una colección electrónica con acceso a más de 110 bases de datos, 59.000 libros electrónicos y 27.000 títulos de revista, guías virtuales y cursos de e-learning. Todos ellos disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. De esta manera se fortalece la llamada biblioteca sin paredes. Hace parte fundamental de la biblioteca el equipo humano que elabora en ella, siempre comprometido y profesional, con un deseo constante de contribuir a la formación integral de sus usuarios. A través de la biblioteca, los usuarios contamos con diferentes herramientas que facilitan la búsqueda de información, como el catálogo bibliográfico de acceso público y el metabuscador, que permite consultar simultáneamente varios recursos de información. Para que sus usuarios aprovechen al máximo los recursos disponibles, la biblioteca ha desarrollado diferentes servicios presenciales y virtuales de orientación, entre los que se destacan Estos servicios ayudan a los usuarios a buscar, encontrar y utilizar la información y a desarrollar las destrezas y habilidades informacionales necesarias para la vida académica y profesional. Con el lema Casi todo lo tenemos y lo que no tenemos se lo conseguiremos. La biblioteca, gracias a los convenios nacionales e internacionales con más de 180 instituciones, proporciona a sus usuarios el material bibliográfico que no se encuentra en sus colecciones físicas o electrónicas. Este servicio se gestiona a través del sitio web de la biblioteca. Entre los convenios se destacan BDECOL, Biblioteca Digital Colombiana Convenio Transnacional de Anahuac ISTEC, Consorcio Iberoamericano en Educación, Ciencia y Tecnología Centros de Información y Bibliotecas de CLADEA Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración RUMBO, Red Metropolitana de Universidades de Bogotá UNIREX Agrupa Unidades de Información de la Región Central en Salud Además de los tradicionales servicios bibliotecarios, los usuarios cuentan con una amplia gama de novedosos servicios virtuales, accesibles 24 horas y vinculados a las necesidades de su formación integral. Cursos interactivos para el estudio de otros idiomas, como es el caso del English Teacher, que permite el aprendizaje de inglés desde cualquier computador con acceso a Internet. Herramientas e-learning, como Biblioteca de Babel y Moodle, basadas en TICS, que promueven la interacción entre la biblioteca, los docentes y los estudiantes. Herramientas bibliométricas, como Easy Web of Science, Journal Citation Reports Y Scopus Y gestores bibliográficos, como EndNote, brindan una orientación y soporte a las labores investigativas y académicas. Con el ánimo de dar mayor visibilidad nacional e internacional a la información académica y científica producida por los integrantes de la Universidad del Rosario, la biblioteca ha creado el repositorio institucional EDOCUR. A través de esta herramienta, los miembros de su comunidad depositan en forma electrónica y muy sencilla el material de su autoría. La biblioteca lo adecua a los estándares y protocolos internacionales y posteriormente puede ser consultado de forma gratuita por la sociedad en general. Realmente, me siento muy orgulloso de formar parte de la comunidad rosarista y contar con esta magnífica biblioteca, que nos ofrece un sinnúmero de herramientas investigativas y bibliográficas, con altos estándares de calidad y tecnología de vanguardia. Definitivamente, la biblioteca de la Universidad del Rosario está adelante en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.